Tanto si decimos, hemos ganado la guerra, como si decimos, hemos perdido la guerra, los buitres comerán carne humana. Mi maestro, el anciano 110 de la montaña y discípulo de la tortuga, me dijo un día, Había una vez un rey que sintiendo su muerte próxima, llamó a sus dos hijos y les dio a cada uno una parte de su reino. A uno le dio las tierras que se extendían en la orilla derecha del río y al otro las tierras que se extendían en la orilla izquierda. En ambos casos, las tierras eran muy fértiles, las cosechas eran buenas y los rebaños abundantes. Y ocurrió que un día los dos hermanos tuvieron un desencuentro por una isla que se encontraba en el medio del río. Los dos reclamaban esa pequeña parcela de tierra donde solo había hipopótamos y caimanes que la ocupaban a la hora de la cuesta del sol. Tras el conflicto, uno de los hermanos dejó de hablar al otro y decidió formar un ejército e invadir la isla. Los hipopótamos se alejaron de la isla y los caimanes también. Cuando llegó la noche, invadió la isla y construyó un largo muro que impedía a su hermano acceder a la misma. Una noche después, el otro hermano reunió a su ejército, destruyó el muro y construyó un puente en su lugar. A la mañana siguiente, el hermano estupefacto vio cómo un puente unía las dos orillas pasando por la isla. Al otro lado estaba su hermano sin guardia, con una tortuga, símbolo de la sabiduría. Entonces, cruzó el puente con los brazos abiertos y los dos hermanos se fundieron en un fuerte abrazo. Desde entonces, la isla se convirtió en el punto de encuentro donde los hermanos accedían a la agua para tomar el pez. Una persona puede tener oro, un reino y toda la ciencia del mundo. Y sin embargo, no tener paz en su corazón. Y por otra parte, otra persona que no posea nada en este mundo, pero que tiene paz interior, no carecerá de nada. Gracias.